denle like y suscríbanse al canal y no se les olvide activar la campanita cada vez que el youtube nos notifique para que haya nuevo vídeo y este es de ayer si el minoceta united tiene dos goles a uno al portland timbers que con jose carlos van ranking todo el partido lo saben también de todo el de la equidad del canal